Yo te amé Como a ninguna Siempre me corre de la altura Para darte lo mejor Siempre me portaba atento Para mantener contento A ese falso corazón Pero detrás de esa cara Ya tenías tu coartada Y ese plan te salió bien Tú en verdad no querías nada Lo que querías es dinero Y también un mes se despeja Pinche vieja interesada Vete mucho a la fregada Ya no te puedo ni ver Me cambiaste por el otro Porque yo valía muy poco Y según tú quedaste bien Pinche vieja interesada Para mí no vales nada Pero te voy a olvidar Toquece con esa piedra Si te comparo con ella Esa piedra vale más Ay vieja perra No me vayas a morder Código F Código F Música Pinche vieja interesada Para mí no vales nada Vete mucho a la fregada Vete mucho a la fregada Ya no te puedo ni ver Música Me cambiaste por el otro Porque yo valía muy poco Y según tú quedaste bien Pinche vieja interesada Para mí no vales nada Pero te voy a olvidar Tómese con esa piedra Si te comparo con ella Esa piedra vale más Música 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 Música